Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Notimex. Guión Manuel Velasco despacha desde las primeras horas de este miércoles como gobernador sustituto en Chiapas, por lo que sostuvo una reunión con su gabinete. A través de su cuenta de Twitter, di a conocer que me encuentro un palacio de gobierno encabezando una reunión de trabajo como gobernador de Chiapas con mi gabinete y representantes del poder legislativo y judicial. Cabe recordar que Manuel Velasco pidió licencia como senador para regresar al gobierno de Chiapas, pero ahora como gobernador sustituto. En una segunda votación, el Senado de la República aprobó la solicitud de licencia de Velasco como senador con una votación nominal de 82 a favor, 31 en contra y 4 abstenciones.